Yo prefería que Vivian comenzara porque ya sabía de antemano que ella habla sobre el tema de la actitud porque realmente sin actitud nosotros no podemos ser exitosos ni en nuestra propia vida. Nosotros estamos aquí reunidos porque estamos haciendo este negocio pero anteriormente ustedes han tenido otro tipo de empleo, han tenido otro tipo de metas personales y muchas veces no hemos logrado nuestros objetivos y en muchas ocasiones realmente es debido a la actitud que nosotros hemos tenido para enfrentar una situación determinada en la vida. A veces creemos que estamos enfrentándonos y que estamos en una situación que es el calvario de nuestra vida y no es así. Con todo respeto, yo voy a hablar de respetando la creencia de cada persona pero realmente a veces Dios nos pone en una situación que nosotros decimos no, yo estoy en esta situación para mejorar mi vida. No, tú estás en esta situación porque tienes que mejorarte tú. Y en base a ti entonces es que tú vas a poder mirar de otra manera y enfrentarte de otra manera con tu actitud a esa situación y vas a poder salir victorioso o simplemente vas a poder aceptar que eso era algo que tenía que suceder sí o sí para tú poder llegar al nivel mental y espiritual que tenemos que llegar. Entonces, este negocio nos va a ayudar a nosotros poder, como decir, hacer como un package de todo esto para poder ayudar a más familias. Sabemos que es un negocio simple, ¿ok? Número uno, lo primero que tenemos que pensar es, es simple, es sencillo, es un plan sumamente sencillo, es un plan donde los beneficios te los aprendes de memoria, o sea, no hay que, con todo respeto se los digo, no hay tampoco que hacer un súper, sobre todo para las personas técnicas. A veces las personas técnicas queremos o quieren, ¿no?, sabérselos todo, 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 todo para poder sentirse seguros. Y la seguridad no va a partir solamente de qué tan te sepas al dedo de la letra, sino cómo tú te sientes, ¿verdad?, dando esta información. Hay veces que no es necesario saberse el producto completamente. A las personas técnicas yo les voy a dar un consejo, porque, bueno, no conozco aquí todas las personas, pero a las personas técnicas yo les doy un consejo y es que lo primero que tienen que hacer es tomar acción. Y luego el tecnicismo se va a ir mejorando poquito a poco, ¿ok?, porque hay que partir que nosotros no somos seres que somos perfectos, porque conjuntamente con la actitud tiene que venir algo acompañado en este negocio que se llama humildad. Yo lo felicito a todos los que están aquí presentes y los que asisten todos los lunes y los que se conectan a la conferencia, porque yo llevo ya el 16 de junio, hizo tres años que yo estoy acá, y yo les puedo contar con los dedos de las manos las veces que yo no he asistido a una conferencia, a un meeting o a un conference call. Yo puedo estar de vacaciones y yo tengo, yo creo que la única vacación que he estado en Cuba, y créanme que me ha dolido. Yo a veces puedo estar en mute, a veces puedo estar en otro, pero yo trato. Los otros días yo tenía una reunión importante, se lo comenté a Julio, no creo que me pueda conectar, no, sin embargo, yo busqué la manera, me puse un audífono, un dedo que no se me veía, me eché pelo para adelante, y yo estaba escuchándolo. Porque hay algo que uno tiene que aceptar, que como seres que estamos en crecimiento, nosotros vinimos al mundo como tal a aprender. No lo sabemos todos. Entonces tenemos que estar, la única manera para que ustedes puedan cada vez ser más efectivos, para que puedan tener más éxito en lo que hacen, es estar conectados con el sistema. ¿Cómo nos conectamos? Asistiendo acá y en los conference call. Porque siempre, siempre, siempre vamos a aprender algo de alguien, incluso hasta de nuestros propios clientes. Yo, bueno, pues voy a hablar un poquitico de dos o tres temas, y voy a intercalar lo que es la parte técnica. Y los otros días estábamos en el conference hablando lo que era la parte de las preguntas, ¿no? Que había preguntas claves que hay que hacer en nuestra presentación, en nuestra orientación, y pues una, y cómo abordábamos a las personas. Yo voy a ir por parte, esto no quiero que sea un monólogo, quisiera que lo primero que le venga a la mente a alguien, que, Gillian, yo tengo esta pregunta, esto, y podemos hacerlo. Incluso me gustaría que algún...